Acércate en amor Intenta esta canción Ser un desvío hacia ti Esperar decidir Créerme en lo mejor Existe un sitio de los dos Al que quiero llegar Perdóname mi sol Si me he perdido Y no he hecho el sol No he hecho el sol No he hecho el sol Despertarme y sentir Enarte junto a mí Comienza el día y estás vos Yo te quiero decir Que estoy desviando a dos Volveré a un sueño que nació De nuestra ilusión Amándonos en amor Y que lo miras Yo a alguien soy Amén Gigas De nuestra ilusión, amándonos mi amor, si quiero vida para que no hay. De nuestra ilusión, amándonos mi amor, si quiero vida, yo aquí estoy, yo aquí estoy mi amor. Gracias.